Para nosotros, para el alcalde y el consejo municipal es muy importante participar de estas actividades. Hoy día Valle Simpson se encuentra cumpliendo 95 años de edad y nosotros tenemos que estar presentes en localidades rurales, sectores más alejados de la ciudad de Coyhaique. Así que aquí estamos presentes con los vecinos. Hoy día vimos un hermoso desfile donde participó la escuela rural del sector, donde participó la institución de bomberos del sector, la Junta de Vecinos, junto con su presidenta y toda su directiva. Así que agradecer la invitación del día de hoy. Hay hartos sentimientos porque yo conocí a toda la familia Millar, me crié con ellos y hoy día cumpliendo 95 años, yo dirigiendo la Junta de Vecinos, me siento feliz y contenta porque soy nacida y creada aquí en Valle Simpson, mis hijos estudiaron aquí, hay muchos pobladores que siguen las raíces de sus hijos, nietos, bisnietos aquí y feliz por hoy día cumplir 95 años en Valle Simpson y ojalá sigamos cumpliendo nuestras tradiciones del aniversario y inculcándole a los niños que en Valle Simpson se trabaja, que en Valle Simpson sigue la cultura regional que tenemos nosotros en nuestras raíces y seguir cultivando lo que es el folclor, ver los niños de a caballo, que es un tema que siga creciendo y ojalá Valle Simpson siga creciendo más y seguir cumpliendo más años aquí en nuestra localidad. Gracias. 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 Gracias.